Música Estamos en la tercera edición de Primavera Sound Startups, una iniciativa que da posibilidades a muchas empresas del sector cultural a buscar inversores y darse a conocer. Esta es una iniciativa que empezamos con la plataforma CIT&CLICK. La verdad es que cada vez tiene más repercusión, ya estamos teniendo muchos proyectos internacionales que nos vienen de Estados Unidos, Canadá, Biblia, Francia. La verdad es que la capacidad que tiene ahora mismo Primavera Pro Startups llega mucho más allá de nuestros fronteras. Y aumentan sus beneficios a través de una serie de herramientas innovadoras. Reposiciones que se salen al menos una vez al mes. Estas iniciativas son geniales. Esa es mi segunda vez haciendo Primavera Pro Startup y la competición de startup. El último año participé y ahora estoy contento de ser invitado a un panel. Vamos a tener toda una nueva época de cambio, reinventarse. Tengamos en cuenta que ahora empiezan a hacerse las grabaciones 360 grados, directos como se acopla todo el tema del 3D, los conciertos holográficos. Creo que estamos ante cambios muy interesantes para tener en cuenta. En el año 2000, en el primer año, todavía son muy earlyos. Aunque es 2016, hemos tenido una transformación increíble digital. Pero todavía son muy earlyos en términos de lo que necesitamos para volver a esta industria para verlo de nuevo. Yo realmente vi un montón de potencial. Yo vi un modelo de negocios muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Proyectos como Rotor, que fueron muy, muy fuerte en el componente de video, que fue una increíble idea también. Todos los proyectos fueron muy interesantes. Y definitivamente creo que fue una decisión muy difícil de ser parte de la carrera, por supuesto. Lo que encontramos fue que el mismo problema comenzó, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El nivel de proyectos que se presentaron durante el final fue increíble. La discusión fue bastante intensa. En realidad, en el final, estuvimos completamente divididos sobre los resultados. Así que creo que esa es la mejor manera de medirlo. Desde todo el mundo, desde los Estados Unidos, desde la Francia, del Reino Unido, de España, de Israel. Y hoy fue una sesión increíble. Y dos proyectos que se presentaron. Uno fue de Amsterdame y de Whitestone. ¡Amazos! Muchas gracias. Ahora todo está muy, muy alto. Está en el fondo. Y va a ir muy alto con las nuevas tecnologías. Y por eso creo que las experiencias interactivas van a ser una cosa muy, muy grande. En el próximo año o dos, absolutamente. Y el segundo, de los medios sociales, es Rotorvideos, de Londres, del Reino Unido. Es muy interesante escuchar lo que algunas de tus empresas están haciendo. Porque, a veces, estamos tan enfocados en cuidar de nuestro negocio, que no tenemos la oportunidad de mirar. Así que hay muchas ideas muy geniales. Son realmente geniales. Son realmente innovadores. Son realmente útiles en salud, en laiosa vida. Y también, en la extrema. Son y, a la más allá de la música y la mode. Son otros aspectos en la música y la industria. Y, technicamente, donde se va a hacer. Así que, eso es realmente hermoso. Son muy interesante. Son muy exitosos, pero realmente no escuchas más. Son real twists, Son gran problemas facing la música. Y ahora estoy muy emocionado para preparar la 4ª edición de 2017.